La verdad que ha habido mucha intensidad, pero mejor para preparar la Eurocopa, tener buenas sensaciones, la verdad que era lo mejor. No sé qué ha pasado ahí al final, hemos visto un poco de bronca en los partidos, había gestos. Sí, sí, porque al final todo el mundo quiere ganar, hasta amistosos, así que nada, yo creo que también hay gestos que no se puede hacer, pero bueno, se puede entender también que empatar para ellos viendo el partido que ha habido, para ellos les venían bien, así que nada, yo creo que hemos hecho lo suficiente para llevarnos el partido, pero es que no. Robin, ¿te estás refiriendo a la manera de celebrar el empate desde el punto de penalti y que se han puesto a bailar un poco exagerada quizás desde ese punto de vista? No, no, yo estaba en el banquillo ya, así que no he visto esas cosas, pero nada, yo creo que... también hay mucha intensidad, que sea en el campo como en los banquillos, y nada, no es la primera vez que lo vais a ver en el fútbol y va a pasar otras veces, así que es cosas también que pasan. ¿El partido es el último antes de que contendís con la Eurocopa? ¿De qué os sirve estos dos partidos? ¿El mal partido entre la Eurocopa entre comillas? ¿De qué os sirve esto antes de la Eurocopa? Bueno, lo habéis dicho vosotros que era un mal partido de Colombia, la verdad que bueno, son también, los rivales que pueden hacer partidos buenos también, ¿no? Yo creo que la primera partida ahí ha sido muy buena, hemos sometido también al rival, también y yo estoy en Fortanizas, hoy se ha visto también un equipo que hace hacer el todo, tener la pelota, fregarse, nada, nosotros tenemos que llevar los partidos a donde estamos más fuertes, a dominarlo, a tener la pelota, a tener ocasiones, y nada, centrarnos además en lo nuestro, yo creo que esos dos partidos nos han ido muy bien para preparar la Eurocopa. Rubín, ¿qué se dice de la min? ¿Un partidazo? Sé que los entrenamientos también se salen, pero lo de hoy yo creo que ha sido libre. Sí, sí, es muy bueno. ¿Qué quieres que llegue a más? Es muy, muy bueno. Cada pelota que ha tocado, pues hace daño, y es lo que se pide a un extremo, y la verdad que es una pasada compartir el usuario y compartir el campo. ¿Y el gol de Olmo? ¿Qué me dices del gol que ha metido Daniel Olmo? Lo mismo, se ha visto, pues, eso, son unos jugadores diferenciados, que por lo mismo que le dejas, pues, la pueden chupar, así que nada, muy contento para ello. Rubín, te voy a hacer dos preguntas para coger ya el turno. Te ves titular con la port de la pareja de centrales para una Europa, y la segunda, ¿qué partido Dani Carvajal y cómo ha secado el título hoy, eh? Bueno, ¿quién? ¿La segunda cuál es? Dani Carvajal, ¿y cómo ha secado el título hoy? Son tres las cosas. Nada, la verdad, titular ya veremos, queda mucho antes de la Copa, primero hay que hacer las cosas bien con el club, con la Real, que nos queda mucho, y ya decidirá el mister de quién se lleva y el título de titular. Y luego, pues, Dani ya lo ha demostrado más de una vez. Son, yo creo que son jugadores, pues, eso, que te marcan la diferencia, que también fuera del campo, pues, te llevan a una buena dinámica, te creen buen rollo, pues, son jugadores muy, muy, muy importantes. Rubín, en lo negativo, habéis tenido dos ventajas que habéis desaprovechado. Eso en una fase final, a un equipo puede matarlo. Bueno, al final es fútbol también, hace parte del fútbol los errores, también ellos han hecho errores, bueno, hay cosas que siempre podemos mejorar y nosotros nos vamos a centrar en eso. Gracias. Muchas gracias a todos, suerte.